Y cuando yo quise entrar me fui con qué, qué en qué La cueve los indios La cueve los indios La cueve los indios La cueve los indios A esa tipa le cago una vaina, pero una vaina, vaina La cueve los indios Ella me pedía y yo le daba Tú me das yo te voy, tú me das yo. La cueve los indios La cueve los indios La cueve los indios